Hoy hablamos de las novedades editoriales del mes de noviembre. Hola, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Aquí estamos con un nuevo vídeo de novedades, que si el de octubre fue largo, este no se va a quedar atrás, ya os lo aviso. Así que vamos a entrar en materia lo antes posible. Como siempre, antes de empezar a hablar de libros, os recuerdo que esta es una selección de las novedades del mes, que aquí no están todas, porque es imposible recopilar todas las novedades en un solo vídeo. Son muchísimas y además no tiene sentido. Esto es una selección que yo he hecho entre las que me han parecido más interesantes a mí y las que me han parecido interesantes para vosotras. Por supuesto, también puede haber alguna de la que todavía no me haya enterado y si es así, pues ya os las compartiré en su momento en otras plataformas como Instagram o Patreon. Vamos a ello. Este mes a mí me emociona mucho porque yo le he bautizado el mes del Misterio Acogedor y de los libros navideños, así que ya os podéis imaginar. Y precisamente con Misterio Acogedor vamos a empezar. Ya sabéis que en estos vídeos os suelo ir hablando de las novedades día por día, pero voy a empezar por estos títulos de los que no os voy a decir día porque cuando estoy grabando esto no sé el día exacto de su publicación. Sospecho que puede ser el 2 de noviembre, pero como no los aseguro, pues prefiero contaroslo y ya está. Si al final el día es lo de menos, lo guay es saber que vienen y ya. Son los próximos Cozy Mystery de Alma Editorial, que ya sabéis que nos trajo el año pasado tres Cozy Mystery, que eran cada uno el primero de una colección distinta. Bueno, pues este año van a traernos el segundo de cada una de esas tres colecciones y además uno extra, que es el principio de una cuarta colección. Y precisamente por este último vamos a empezar. Se trata de un capuchino mortal de Cleo Coyle, con traducción de Teresa Lanero. Claire Cozy es la encargada de la histórica cafetería Villasblen de Nueva York. Vive feliz junto a su gata Cafelito en un apartamento justo encima de la cafetería. Pero todo da un giro inesperado cuando descubre en la trastienda el cuerpo de la subencargada del negocio rodeado de pozos de café. Al no encontrar indicios de violencia, la policía concluye que se trata de un accidente, pero Claire no opina igual. Ella piensa que algo se cuece. Si quiere llegar al fondo del asunto, debe investigar por su cuenta y rápido, antes de que alguien más corra la misma suerte, porque un buen crimen, como el buen café, siempre debe estar a punto. Y ahora ya pasamos a los tres títulos que continúan las colecciones que teníamos ya empezadas. El primero del que os hablo es el de la colección de Joan Fluke, que empezaba con unas galletas de muerte y continúa con un título navideño. Navidad, dulce Navidad, con traducción de nuevo de Vicente Campos. Os voy a contar sobre la sinopsis porque no contiene ningún spoiler del primero. Se acerca la Navidad en Minnesota y Hannah, propietaria de The Cookie Yard, llega como todas las mañanas para comenzar su jornada laboral cuando se da cuenta de que alguien ha entrado en la cafetería durante la noche. Lejos de ser un ladrón, el misterioso visitante la ha limpiado y ha dejado unos dulces de regalo. Enseguida pondrá todo su empeño, con la inestimable colaboración de sus amigos de Lake Eden, en descubrir el origen de este pequeño milagro navideño. Por otro lado tenemos la segunda parte de la colección que empezaba con Asesinato entre libros, en este caso con Mentiras encubiertas, de Kate Carlyle. En este caso también os puedo decir que la sinopsis no contiene spoilers, así que vamos a ver. Brooklyn Wengwright, experta en libros raros y antigüedades, participa en unas jornadas sobre encuadernación organizadas por el Bay Area Book Arts de San Francisco, en las que se subasta, entre otros, la primera edición de Oliver Twist de Charles Dickens. A los pocos días del inicio del evento, la directora, Laila Fontaine, aparece muerta por una herida de bala y Brooklyn decide investigar el crimen. Aunque el asesino intentará que ella pase página, las mentiras son como hojas sueltas, imposibles de encuadernar con la verdad. Y por último tenemos la continuación de la colección que empezaba con Crimen descatalogado. Se trata de Una muerte de libro de Miranda James, esta vez con traducción de Inés Clavero y de Eugenia Vázquez. En este caso sí que no os voy a leer la sinopsis porque yo aún no me he leído este primer título de la colección, así que no os puedo asegurar si hay algún spoiler o no. Parece poco probable por lo que estamos viendo, pero aún así no quiero arriesgarme ni por vosotras ni por mí misma. Y después de este gran comienzo, vamos ya día a día, así que vamos con el día 1 de noviembre. Este día solo tengo un título apuntado, pero es un título del que tengo muchísimas ganas porque es una autora que he probado este año y me ha encantado. Se trata de la novedad de Stacy Willingham, que era la autora de No salgas de noche, un thriller que os he recomendado muchísimo. En este caso tenemos No te duermas. De nuevo nos lo trae Motus Thriller y la traducción es de Vanessa Fusco. Hace un año la vida de Isabel Drake cambió para siempre. Su hijo pequeño, Mason, fue robado de su cuna en medio de la noche mientras ella y su esposo dormían en la habitación de al lado. El caso rápidamente perdió el interés de la policía. Había poca evidencia y ninguna pista. Sin embargo, Isabel no puede descansar hasta que le devuelvan a su bebé. Excepto por una siesta ocasional o un pequeño desmayo en el que pierde la noción del tiempo, no ha dormido en un año. Toda su existencia gira en torno a encontrarlo, pero sabe que no puede seguir así para siempre. Con la esperanza de descubrir alguna pista, acepta ser entrevistada por un podcaster de crímenes reales, pero su interés en el pasado de Isabel la pone nerviosa. Sus incómodas preguntas, junto con el severo insomnio, le traen a Isabel recuerdos oscuros de su propia infancia. Comienza a dudar sobre qué es lo que pasó realmente la noche de la desaparición de Mason. Comienza a desconfiar de todos, incluida ella misma, pero está decidida a descubrir la verdad sin importar a dónde la lleve. Lo que más me gustó del otro título de esta autora fue cómo juego contigo para que sospeches absolutamente de todos los personajes. Eso es muy divertido y tiene pinta de que en este nuevo título lo vuelve a hacer. Pasamos al día 2 de noviembre, que comienza con El asesino ciego, de Margaret Atwood. La traducción es de Dolores Udina y Abello, una narración que combina suspense gótico, saga familiar y ciencia ficción. 1945. Diez días después del final de la guerra, Laura Chase se tira por un puente y deja a Iris, su hermana mayor, un manuscrito titulado El asesino ciego. Medio siglo más tarde, Iris reflexiona sobre su vida nada ejemplar, en particular sobre los acontecimientos que rodearon la trágica muerte de su hermana. El principal de ello es la publicación de El asesino ciego, una novela que le valió a Laura no solo reconocimiento, sino también culto devoto, y que describe una arriesgada pasión amorosa en los años 30 entre una joven adinerada y un hombre que se ha dado a la fuga. A medida que el amor, el sacrificio y la traición complican la historia inventada y la real, los acontecimientos se precipitan hacia la catástrofe. En segundo lugar, tenemos otro título navideño que a mí me emociona mucho porque en realidad es una reedición, yo me quedé sin él la primera vez y esta vez no va a volverme a pasar. Tenemos Una navidad escocesa de Mónica Gutiérrez, que el año pasado, en las mismas fechas, lo autopublicó. Pero esta vez lo tenemos publicado por Ediciones B. Una novela navideña con fantasma, humor bajo el muérdago y todo ese amor que siempre nos merecemos. Un castillo en Escocia, dos personajes entrañables, una navidad inolvidable. Cuando el fantasma del tío Archie le confiesa a Henry McTavish que está cansado de vagar por el castillo escocés de la familia y le pide ayuda para partir hacia el más allá, Henry está decidido a hacerle cambiar de opinión. Sin embargo, su campaña navideña se complica con la llegada de Natalia Castro de la Oficina de Rescate de Patrimonio Escocés, una encantadora botánica enamorada de los bosques caledonios, del chocolate caliente y de la breve guía sobre castillos y jardines del doctor Willoughby. Puede que Henry y Natalia no tengan nada más en común que el deseo de conservar el milenario castillo, pero la celebración del solsticio de invierno en un lugar encantado y un espíritu enfurruñado están a punto de unirlos en la navidad más excéntrica de sus vidas y quizá para siempre. El siguiente título es algo un poquito diferente porque es no ficción pero me ha parecido interesante. Se llama El cambiazo y es de Shaquín López García. ¿De quién es el boleto millonario de lotería que han reclamado más de 350 personas? Porque este boleto lleva más de 10 años en una caja fuerte. ¿Quién dice la verdad en este caso? A Coruña, año 2012. Un lotero asegura haber encontrado en el mostrador de su administración un boleto de la primitiva. Al comprobarlo salta un premio de casi 5 millones de euros. Loterías del Estado se niega a abonárselo al detectar series incongruencias en su relato. El lotero se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por estafa. Consultando fuentes judiciales, información confidencial y decenas de entrevistas, el destacado periodista Shaquín López nos lleva de la mano por una trama digna del mejor thriller para encontrar al verdadero propietario del boleto, a la vez que analiza a los otros funestos protagonistas de este relato. La ambición desmedida, la ludopatía, el abuso de poder y la estafa. Un libro fascinante que retrata las miserias humanas y plantea veladamente una pregunta al lector. ¿Qué precio estás dispuesto a pagar para llegar a ser millonario? El siguiente título es La sombra del laberinto, de Monse de Paz. En la línea de las novelas mitológicas de Madeleine Miller, La sombra del laberinto narra la historia de Teseo, Ariadna y el Minotauro desde una nueva perspectiva atractiva y moderna. Monse de Paz da protagonismo a los personajes femeninos del mito y nos descubre su lado más humano y actual en una narración apasionante sobre el amor, la familia, la traición y el poder. Puede ser interesante para todas las que os gusten estos libros de reinterpretación de la mitología clásica. Ahora tenemos un libro que me parece un regalo navideño perfecto y es que tenemos una edición preciosa de Asesinato en el Orient Express que nos ilustra Esther Healy. Para cualquier amante del misterio y de esta ilustradora, esto va a ser un obligado en nuestras estanterías. Es precioso y, bueno, no os cuento nada porque la obra, pues, es el clásico. Lo que sí os digo es que la traducción es de Eduardo Machado Quevedo. El día 2 también tenemos Barbarian Alien 2 en Match Stories Romántica de Ruby Dixon con traducción de Rogelio Alejandro Romero Álvarez, que es la segunda entrega de la serie Barbarians. Que, bueno, pues para las que la sigáis, ahí tenéis la información, ya sabéis. Es esta novela romántica erótica con aliens. Y también en Match Stories vamos a tener por yaiza ese villano ángeles del inframundo. Una fantasía urbana romántica capaz de poner patas arriba hasta el mismísimo infierno. De niño, Diego le reza a su ángel de la guarda para pedirle un favor. Lo que no sabe es que los ángeles ya no existen y, por lo tanto, desconoce que Gio, la criatura que le concede su deseo, es un demonio. 16 años después, cuando ese demonio acude para cobrarse su alma, el joven le suplica una última voluntad. Tener una banda de rock de éxito, aún con lo que eso supone en la movida de los 80 en España. Gio acepta darle un año más de vida y, en ese tiempo, Diego espera poder quedar en paz con la vida, pero las cosas no siempre suceden como uno espera. Unas veces el éxito puede surgir en rincones insospechados y otras, los labios de un demonio resultan más dulces de lo que parecían en un principio. A continuación tenemos El hombre del espejo, de Lars Kepler, con traducción de Pontus Sánchez Jiménez, que es el número 8 de la colección del inspector Jonah Lina. Jenny Lynn tiene 16 años cuando la secuestran al volver del instituto a casa. Durante su encierro, junto a otras chicas en una granja de visiones abandonada, hace todo lo posible por sobrevivir en un lugar rodeado de trampas para lobos y bajo la estricta vigilancia de la abuela, que no duda en usar la sierra para evitar que se alejen. El mundo acaba dando por muerta a Jenny, hasta que 5 años después, una joven aparece ahorcada en un parque infantil de Estocolmo. Las cámaras de seguridad muestran un único testigo, un hombre que mira atentamente la escena. Sin embargo, su cerebro, destrozado por una serie de traumas, ha decidido dejar de registrar el horror y no puede recordar nada. El detective Jonah Lina, que vuelve a hacer gala de métodos poco ortodoxos, contacta con el doctor Eric Maria Bark, el hipnotista que años antes ya le había dado la clave para una investigación. En su intento de comprender la compleja y depravada psicología del asesino, Lina emprende una casi imposible carrera contrarreloj. El día 2 también tenemos nueva publicación de la editorial Faeris, hechizada de Laura Talassa. Yo estoy muy interesada porque tenía ya fichada a esta autora a la que quiero probar sí o sí. La traducción es de Ana Navalón. Selene Bowers tiene 20 años y está desesperada porque la acepten en el Aquelarre del Veleño Negro, una academia para jóvenes brujas. Como uno de los requisitos para entrar es conectar con sus poderes a través de una búsqueda mágica en la naturaleza, Selene reserva un viaje a América del Sur. Cuando una perversa fuerza sobrenatural intenta que su avión caiga al suelo, la magia de Selene se despierta para salvarle la vida, cueste lo que cueste, pues sus poderes consumen sus recuerdos, uno a uno. Pero lo peor sucede cuando Selene se atreve a adentrarse en la jungla, descubre la fuente del ataque y acaba despertando a un antiguo mal, Memnona el Maldito, quien confunde a Selene con su esposa fallecida hace mucho. La misma esposa que lo traicionó. Selene consigue escapar y empieza sus estudios en el Veleño Negro, pero cuando Memnón se presenta en el Aquelarre y se empiezan a aparecer brujas muertas por el campus, Selene acaba enredada en una peligrosa trama. Cuando la acusan de asesinato por sus pérdidas de memoria, Selene tendrá que fiarse de la ayuda de Memnón para encontrar respuestas y los planes que tiene este para ella lo cambiarán todo. Igual solo está en mi cabeza, pero a mí me ha recordado un poco a la momia de Anne Rice. El día 2 también tenemos Bruja Luna, Rey Araña, en 6 barral, de Marlon James. La traducción es de Javier Calvo Perales. Es la segunda parte de Leopardo Negro, Lobo Rojo y por lo visto se centra en uno de sus personajes secundarios. En Leopardo Negro, Lobo Rojo, Sogolon la Bruja Luna demostró ser un personaje secundario fascinante, una hechicera de 177 años con sus propios intereses, que supo encandilar al público lector y que fue un digno adversario para el rastreador durante la búsqueda del misterioso niño desaparecido. En Bruja Luna, Rey Araña ha llegado su turno. De aquí pasamos a un thriller que se puede decir que es navideño porque transcurre en Nochevieja. Verdad o reto, de Camila Lachberg, como siempre en Planeta y traducido por Claudia Conde Fisas. Cuatro amigos. Última noche del año. Los adolescentes Liv, Martina, Max y Anton son mejores amigos desde hace años. Los cuatro están ansiosos por celebrar esta Nochevieja juntos, divirtiéndose, bebiendo y coqueteando mientras espían a sus padres en la casa vecina. Cuatro secretos. Pero ya no son niños, hay que arriesgar y transgredir las reglas y empiezan a jugar. Primero al Monopoly, después a Verdad o reto. La fiesta sube de tono y las apuestas son cada vez más altas. Aparentemente lo tienen todo, pero tras la fachada perfecta hay secretos que nunca han compartido. Cada uno de ellos esconde algo que el juego inocente sacará a la luz y revelará una verdad impactante. Una noche sin fin, nada volverá a ser lo mismo y no todos llegarán a las campanadas de medianoche. A continuación tenemos Dónde no llegan las sombras de Jordi Llobregat, publicado en Destino. Tras salir del colegio, Martina desaparece sin dejar rastro. Al cabo de unos días, encuentran su cuerpo flotando en una poza en medio del bosque, a 300 kilómetros del lugar donde fue vista por última vez. Los forenses no consiguen determinar la causa de su muerte. Parece un hecho aislado hasta que semanas más tarde desaparece otra niña, a quien hayan muerta poco después en las mismas condiciones. La ex agente de policía Alex Serra sigue obsesionada con la desaparición de su hermana 20 años atrás. Los casos tienen similitudes inquietantes que solo ella comprende. Sin embargo, después de tanto tiempo es posible que el responsable sea la misma persona. Pasamos ahora a un murder mystery que tiene una pinta increíble y que yo quiero sí o sí, que corresponde a la colección de la que os he hablado muchas veces esta es Siruela Negra y se llama Asesinato en el Richelieu. La autora es Anita Blackmon y el traductor Pablo González Nuevo. Una Miss Marple de Arkansas irónica, artrítica y deslenguada. Y en vez de sinopsis nos ponen un fragmentito que la verdad a mí ya me ha enamorado. Yo, Adelaide Adams, soltera, estaba tejiendo en el vestíbulo del Richelieu la mañana que todo comenzó, aunque en aquel momento no era consciente de que estuviera empezando nada. No me considero una mujer timurata y sé que ocasionalmente algunos miembros poco serios de las jóvenes generaciones me han tildado de vieja arpía. No obstante, de haber sospechado el desenfrenado derramamiento de sangre en el que pronto nos veríamos inmersos habría salido de allí pitando sin mirar atrás a pesar de mi rodilla artrítica y mi exceso de peso. Sin embargo, aquella luminosa mañana del mes de abril no habría sido fácil encontrar un rincón de apariencia más apacible que el vestíbulo de nuestro pequeño hotel residencial. Porque lo único que tiene de grandilocuente el Richelieu es su nombre. No me digáis que con este fragmento ya no queréis leerlo, o sea, creo que es nuestro tipo de libro, nuestro tipo de misterio, nuestro tipo de protagonista. Yo tengo muchas ganas. Y con esto pasamos al día 6 de noviembre. Aquí tenemos el proyecto Happy Head que nos trae la editorial Hydra de Josh Silver traducido por Jaime Valero. Estamos en medio de una epidemia, una epidemia de infelicidad. Pero tenemos buenas noticias, Happy Head es la respuesta. Seth ha ido unos días a un lugar muy especial con otra gente de su edad. En principio se trata de un novedoso retiro diseñado para resolver la ola de infelicidad que se ha extendido entre los jóvenes. Seth está decidido a cambiar cómo le ve la gente y a hacer que sus padres se sientan orgullosos de él. Pero nada más llegar empieza a cuestionarse el auténtico motivo por el que se llevan a cabo las pruebas extremas que le obligan a superar. Junto con el enigmático Finn, un chico por el que empieza a sentir una fuerte atracción, Seth ve que el programa se vuelve más siniestro a medida que avanza. Y puede que nadie consiga salir de allí con vida. Y por lo visto se han vendido ya los derechos para una adaptación a película que producirá el actor Taron Egerton. Yo no tengo el placer de conocer a este caballero pero os lo digo porque seguro que es famosísimo y yo siempre estoy fuera. Con el siguiente título nos vamos de nuevo a un misterio navideño. Se llama Entren con el asesino de Alexandra Benedict en la editorial Duomo con traducción de Gema Dessa. Alexandra Benedict os recuerdo que es la misma autora de La casa de los enigmas que tuvimos el año pasado en Navidad también y que parece ser que es una autora que solo escribe libros navideños lo cual maravilloso. En las primeras horas de la víspera de Navidad el tren nocturno de Londres a las Highlands escocesas descarrila y con él los planes festivos de sus viajeros. Atrapados por la nieve en medio de la nada los pasajeros solo se tienen los unos a los otros y no todos llegarán a sus celebraciones navideñas. Mientras un asesino intenta acabar con los pasajeros uno a uno. La ex detective Rose Parker no puede resistirse a una última investigación. Sin embargo un asesinato en una habitación cerrada es un rompecabezas formidable incluso para el investigador más experimentado. ¿Podrá Rose encontrar al culpable antes de que alguien más muera? Como veis es una especie de mezcla entre el Orión Express y 10 negritos que puede ser muy divertida. Pasando un poco a la fantasía tenemos La rebelión goblin de África Vázquez Beltrán en la editorial Nocturna. Una adictiva novela autoconclusiva de fantasía oscura sobre intrigas palaciegas asesinatos magia alianzas traiciones y enemigos que tal vez se conviertan en algo más. Los goblins de Florian viven hacinados en el arrabal hostigados por las autoridades y atormentados por los arlequines que les dan caza. Tan solo la alegre compañía se atreve a plantar cara al dominio humano y esta vez van a dar el golpe definitivo asesinar a un miembro de las altas familias antes de las próximas elecciones pero todo cambia cuando un mercenario goblin contrae una deuda con una princesa humana. A partir de ese momento los caminos de ambos se entrelazan con un secreto prohibido y letal. Y de aquí nos vamos a otro misterio que esta vez no es navideño pero tiene muy muy buena pinta y aunque no sea navideño es invernal. Se llama Bajo la nieve de Helen McCloy y nos lo trae la editorial Hoja de Lata. La traducción es de Raquel García Rojas. Un misterio bajo la nieve en el Nueva York de los años 30. El primer caso del doctor Basil Willing. Tras su fiesta de presentación en sociedad el cuerpo de la joven Kitty Jocelyn aparece enterrado bajo la nieve a unas cuantas manzanas de la mansión de los Jocelyn. La autopsia revela que la muerte se debió a una sobredosis de Sbeltis unas píldoras adelgazantes que Kitty publicitaba pero que supuestamente nunca tomó. Tras las primeras pesquisas el inspector Foil y el doctor Basil Willing sagaz asesor psiquiátrico del fiscal de Nueva York creen que la víctima fue envenenada con un cóctel Bronx la tarde antes de la fiesta y cualquiera de los allí presentes pudo ser el culpable. Rhoda Jocelyn su elegante y arruinada madrastra la señora Jowett popular secretaria social encargada de la fiesta Philip Litz el apuesto periodista de cotilleos del momento o incluso Anne Jocelyn prima de Kitty de asombroso parecido con ella que enseguida confiesa haber sido forzada a suplantar a su prima la noche del baile. Y volvemos a hablar un poquito de fantasía para hablar de unos libros de vampiros que publica la segunda parte y la verdad es que yo quería detenerme un poco porque me parece que tienen pintaza y había pasado un poco por alto la primera parte. Tenemos este día la publicación de La cura eterna de Julie Kagawa con traducción de María Julia Mancera Priego y Tamara Arteaga Pérez que es la continuación de La sangre inmortal una distopía vampírica. Y como quería resaltarla porque a mí misma me apetece recordarla os voy a contar de qué iba La sangre inmortal que es la primera parte. Lo único que motiva a Allison Sekemoto a sobrevivir es su odio hacia ellos los monstruos que tratan a los humanos como ganado. O eso pensaba hasta la noche en que muere y se convierte en lo que más odia un vampiro. Obligada a huir de su ciudad Ali debe hacerse pasar por humana para unirse a un grupo de peregrinos en busca de una leyenda un lugar que podría tener una cura para la enfermedad que acabó con la mayor parte de la civilización y creó a los Rávidos criaturas sedientas de sangre que amenazan a humanos y vampiros por igual. Y pronto Ali tendrá que decidir por qué y por quién merece la pena morir otra vez. Y ahora sí pasamos al día 7 que comienza rápidamente con la mención de una segunda parte también Solo los fuertes sobreviven de Jay Kristoff que es la segunda parte de la trilogía os lo estoy dejando en la portada porque es que no sé muy bien como se dice en los títulos de estos libros nos lo trae Umbriel Editorial. Y el segundo es un título también de fantasía de una autora nacional que tiene muy buena pinta Sangre de dioses de Belén Martínez que nos trae la editorial Uc. Cuando una llama se prende las páginas del cuento de hadas corren el riesgo de convertirse en cenizas. En el reino de Valeria donde la sangre de los dioses corre por las venas de los nobles Ana no es más que una criada que tiene prohibido acercarse al fuego. La culpa la tiene Bastien Doyle el hijo de sus señores que estuvo a punto de morir quemado vivo en un accidente. Aunque se salvó la quemadura que le recorre media cara es la máscara perfecta para esconder lo que lleva en su interior y lo que no. Lía Viride que es una decepción para sí misma y para los demás intenta hacerse un hueco en su corazón aunque sigue soñando con canciones y príncipes azules. Sus destinos estaban escritos hasta que llega la noticia de la muerte del rey. El frágil lazo que unía sus vidas se rompe y los tres se separan emprendiendo un viaje en el que no importa quiénes fueron sino quiénes son y en quiénes se convertirán. En un reino colmado de leyes crueles su camino los conducirá a una encrucijada en la que tendrán que decidir por qué luchar por qué vivir y por quién morir. Cuando el cuento de hadas se convierte en mentira las princesas se salvan a sí mismas y los monstruos se convierten en la única esperanza. Y nos quedamos un poquito más en fantasía para anunciar otro título que yo tengo muchísimas ganas de leer que es Un velo escarlata de Selvi Maurin con traducción de Stivaliz Montero Iniesta. Este título lleva en mi lista de hecho desde que su traductora me dijo que podía gustarme. Nos lo trae también la editorial Puck. Han pasado seis meses desde que Selic pronunció sus votos sagrados y se unió a los Chasers como la primera cazadora en sus filas. Con su prometido Jean-Luc como capitán está decidida a afianzarse en su nuevo rol y proteger Belterra como no pudo hacer con su hermana. Pero los susurros del pasado continúan persiguiéndola y un nuevo mal se está alzando. A pesar de que sus amigos y su prometido han intentado protegerla de la oscuridad ni su magia ni sus espadas y ni siquiera la luz de las infinitas velas que le proporcionan pueden mantenerla a salvo de un monstruo que se esconde tras unas palabras bonitas y una sonrisa pícara. Ahora Selic tiene un nuevo motivo para temer a la oscuridad porque algo alguien viene a por ella y cuanto más se acerca más tentada se siente de ceder a los oscuros deseos de esa persona y a los suyos propios. Y también en la editorial Puck tendremos Todas las criaturas oscuras de Paula Gallego. Hace años que Lyra lleva una máscara. Como otros cuervos de la orden tiene un don y es capaz de adoptar cualquier forma incluso la de la princesa. La han entrenado hasta que no ha quedado nada de ella misma y ahora actúa habla y piensa como la verdadera heredera a la que debe matar y reemplazar. Lyra tendrá que infiltrarse en una corte que no conoce tan bien como creía y además deberá lidiar con el capitán Kirian. Irreverente, peligroso y salvaje es la clase de persona de quien la princesa se mantenía alejada y a la que Lyra no debería acercarse siquiera. Sin embargo pronto comprenderá que la vida que ha robado alberga secretos oscuros que la llevarán a entablar alianzas inesperadas. En un mundo donde el poder lo es todo Lyra tendrá que aprender que existen fuerzas ingobernables. Y nos despedimos de este día con una romcom navideña. Un escaparate navideño de Tessa Bailey con traducción de Lidia González-Torres que nos trae Titania. Dos semanas antes de Navidad Manhattan se llena de escaparates decorados en rojo y verde. Estoy sola frente a los famosos almacenes Vivant cuando un hombre encantador y muy atractivo me pregunta qué opino sobre la decoración. Es un desastre absoluto, digo, incapaz de mentirle. Ahora estoy trabajando para él mientras pongo toda mi atención en sus escaparates e intento no fijarme en lo mucho que me gusta. La suerte nunca ha estado de mi lado así que no voy a arriesgar mi empleo. Trabajaré sin descanso y aprovecharé esta oportunidad del destino. Y si al final la pasión es más fuerte y nos arrastra a los dos trataré de recordar que en realidad la culpa la tuvo un escaparate navideño. Pasamos al día 9 de noviembre en el que tenemos Las Indignas de Agustina Basterrica editado por Alfaguara. Nadie le dice que no a la hermana superior nadie que quiera seguir viva. Os recuerdo que esta autora es la misma autora de Cadáver Exquisito o sea que si sabéis un poco de esta obra y esta autora sabéis que esto tirará por derroteros bastante duros. El mundo como lo conocemos ha desaparecido después del gran apagón y de varias crisis climáticas. Apenas hay animales ni naturaleza y pocas personas han sobrevivido. Varias mujeres llegaron a una suerte de convento buscando refugio y han sido captadas por una secta religiosa. Una de ellas cuenta esta historia escrita a escondidas noche tras noche para que alguien sepa todo lo que pasa entre esas paredes. Torturas, sacrificios y ceremonias terroríficas en nombre de la iluminación. Se encuentran bajo el mando estricto de la hermana superior por encima de quien solo se erige él. ¿Quién es él? Poco se sabe. Nadie puede verlo pero domina desde las sombras. Y pasamos de esto a algo muchísimo más feliz con otro crimen acogedor esta vez de la mano de la editorial Lumen que nos trae el Club del Crimen de C.A. Larner con traducción de María del Puerto Barruetaveña Piez. Alicia Finlay decide abandonar su aburrido club de lectura y crear uno nuevo dedicado en exclusiva a su género favorito las novelas de misterio. Tras un arduo proceso de selección los siete elegidos del Club del Crimen una despistada bibliotecaria una dueña de tienda de ropa vintage un paleontólogo un apuesto doctor especializado en venenos una rica ama de casa y la propia hermana de Alicia no quieren perder ni un segundo para zambullirse en sus libros preferidos. Sin embargo pronto tendrán que enfrentarse a un caso real uno de ellos será víctima de un intento de asesinato y otro desaparecerá. Nadie mejor que el Club del Crimen para acometer esta investigación y no hay ayuda más valiosa que la de sus detectives de cabecera. De la mano de inolvidables personajes como Hércules Poirot o Miss Marple estos sabidos lectores se lanzarán a la calle decididos a encontrar las claves que solo un verdadero amante del suspense podría descifrar. Y del Club del Crimen pasamos al Club de la Navidad que nos trae la editorial Suma la autora es Becca Freeman y la traducción es de María del Mar Rodríguez Barrena y Ana Isabel Domínguez Palomo. La Navidad es una época para pasar en familia pero ¿y si tienes que elegir la tuya? Durante 10 años Hannah y Finn han pasado las Navidades juntos. Al no tener a nadie con quien compartirlas los padres de Hannah murieron y los de Finn lo desheredaron cuando salió del armario han creado sus propias tradiciones desgañitarse en un karaoke detrás de un restaurante de Chinatown saludar desde la carroza de un desfile patinar sobre hielo bajo el árbol del Rockefeller Center a lo largo de los años se les han unido la moderna prilla y el misterioso Cío y juntos han creado el Club de la Navidad. Sin embargo todo está a punto de cambiar para siempre Finn tiene una noticia que hace que los cimientos del grupo se tambalén esta Navidad podría ser la última que compartan. A Hannah le aterroriza perder la familia que tanto le ha costado encontrar y a Finn enfrentarse a todo lo que va a dejar atrás concretamente a lo que siente por Cío sin embargo avanzar no siempre implica distanciarse y puede que estas Navidades los cambios que tanto temen sean precisamente los que más necesitan. Y seguimos con comedia romántica esta vez con la reina porque tenemos novedad de Ali Hasselwood como siempre nos lo trae contra luz y se llama jaque mate al amor. Para Mallory Greenleaf el ajedrez ha pasado a mejor vida ahora sopesa con cuidado cada decisión que toma después de que dicho deporte hiciese estragos en su familia hace cuatro años. Mallory se dedica en exclusiva a su madre a sus hermanas y a un trabajo basura con el que paga las facturas. Al menos hasta que accede de mala gana a participar en un último torneo benéfico y sin pretenderlo machaca al famoso mata reyes Nolan Sawyer el campeón mundial y el tío más malote del ajedrez. La derrota de Nolan frente a una don nadie de campeonato deja de piedra a todo el mundo pero lo más desconcertante es que el chico quiere enfrentarse de nuevo a ella. ¿Qué clase de gambito está poniendo Nolan en práctica? Lo más inteligente sería dar media vuelta y marcharse abandonar dar por finiquitada la partida sin embargo la victoria le brinda la posibilidad de embolsarse unos cuantos premios en metálico algo que buena falta le hace y pese a todo no puede evitar sentirse atraída por el enigmático estratega. A medida que escala puestos en la clasificación a toda velocidad Mallory se las ve y se las desea para mantener a su familia al margen del juego que lo echó todo a perder y a medida que su amor por el deporte que ha intentado detestar con todas sus fuerzas se reaviva no tarda en descubrir que las partidas no se llevan a cabo únicamente sobre el tablero que están en el punto de mira es más complicado de lo que imaginaba y que la competencia puede ser feroz ferozmente atractiva e inteligente y exasperante. Y el siguiente título es otro misterio de estos que a mí me emociona muchísimo es Misterio en la Provenza de Vivian Conroy nos lo trae la editorial HarperCollins y en este caso no tengo traductor muy mal HarperCollins pero me alegro mucho de que venga este título es el primero de una colección también en este caso de Cozy Mystery Histórico una preciosa finca francesa una boda un asesinato y una detective novata dispuesta a resolver su primer caso tras dejar un prestigioso internado suizo donde trabajaba como profesora Miss Atlanta Ashford se convierte de repente en la joven más codiciada de la sociedad al heredar la cuantiosa fortuna de su abuelo pero con esta fortuna y una nueva y elegante casa parisina viene un legado que pasa de abuelo a nieta investigar de manera discreta para la élite europea Miss Ashford no es de las que se echan atrás ante un reto y debe depender de su agudo ingenio y encanto para resolver su primer caso que la lleva a los exuberantes campos de la banda de la Provenza y a una boda en la mansión del conde Surmón cuando el asesinato golpea dos veces Atlanta tendrá que apresurarse a resolver el caso pero será capaz de evitar que la ruborizada novia se enfrente a un fatal si quiero una nueva serie policiaca de los años 30 que te llevará a los destinos más hermosos del mundo y de una alegría vamos a otra porque saltamos a otro título navideño y esta vez además de una autora nacional Club de lectura para alérgicas al muérdago de Andrea Izquierdo que nos trae la editorial Molino ella odia la navidad él la espera bajo el muérdago casi un año después de la muerte de su madre Elena viaja a Nueva York para continuar con su legado así es como retoma su labor en Chapters una pequeña librería de barrio de Brooklyn al mismo tiempo Doyle el hijo de la escritora más famosa de literatura romántica en Estados Unidos busca formas de ayudar a su madre ahora que su salud comienza a resquebrajarse tras varios encuentros en los que queda claro que no se soportan Elena y Doyle tendrán que trabajar juntos para conseguir sus propios objetivos lo que ambos tienen claro es que ninguno puede dejar que esta nueva proximidad laboral se convierta en algo más sobre todo ahora que se acerca la navidad una de las épocas más románticas del año volvemos a faeris editorial con el sol y el vacío de la autora Gabriela Romero la Cruz con traducción de Jesús Cañadas dos mujeres se embarcan en una búsqueda inolvidable que las llevará a un mundo de dioses oscuros y magia antigua en un soberbio debut de literatura fantástica que bebe de la historia y leyendas de Sudamérica Gabriela Romero la Cruz nos trae una abrumadora fantasía de colonialismo y magia antigua reina está desesperada atrapada en una vida en los márgenes de la sociedad su única salvación reside en la invitación que le ha enviado la abuela a la que nunca conoció sin embargo el viaje es peligroso y las oraciones no siempre protegen contra el desastre tras sufrir un ataque por parte de las criaturas que asolan la región reina queda al borde de la muerte la salvará la intervención de su abuela una hechicera oscura ahora la vida de reina depende de la magia de la doña así que tendrá que hacer todo lo necesario para ganarse su favor y mantenerlo incluso aceptar la llamada de un antiguo dios que le susurra por las noches Eva Quesaré se siente rechazada hija ilegítima y mestiza Eva es la vergüenza de su familia se esfuerza al máximo por ser perfecta y ocultar todas sus rarezas pero Eva esconde un secreto siente la llamada de la magia Eva sabe que debería resistirse a la tentación la magia es la marca del dios oscuro y emplearla se castiga con la muerte aún así resulta difícil rechazar el poder que siempre te ha sido negado Eva sumida en una senda peligrosa que poco a poco se volverá más extraña acabará por convertirse en algo que jamás habría imaginado y tras este breve descansito volvemos a otro título navideño de nuevo de Autora Nacional Imperfectas Navidades de la autora Cherry Chick que nos trae también la editorial Montena además vi ya la edición y es súper bonita Olivia Rivera odia la Navidad y a Noah Merri Noah Merri odia que Olivia sea tan testaruda orgullosa y rencorosa y también odia que ella se empeñe en hacerle la vida difícil sin importarle que sea su jefe Nora y Nicolás abuelos de Noah y dueños del Hotel Merri están hartos de la tensión que reina entre sus empleados así que esta Navidad tienen una misión conseguir que sus trabajadores se unan y descubran que en realidad no se odian tanto como creen 25 días 25 pruebas navideñas una cuenta de TikTok retransmitiéndolo todo en directo líos engaños reproches y una buena porción de rencor que podría salir mal y llegamos al día 13 de noviembre que empieza con uno de fantasía que tiene pintaza también Anhelos inmortales de Chloe Gong con traducción de Eva González que nos trae la editorial Hidra es la primera novela de fantasía para adultos de la autora inspirada en Antonio y Cleopatra de Shakespeare cada año miles de personas llegan a San Er la capital del reino de Tallinn porque en su palacio tienen lugar unos esperados juegos aquellos capaces de hacer que su conciencia salte de un cuerpo a otro pueden competir en una lucha a muerte para ganar riquezas inimaginables la princesa Calla Tuolemi vive oculta cinco años atrás sus padres perecieron en una matanza que dejó el palacio de Er vacío y fue ella quien la llevó a cabo antes de que las fuerzas del rey casa la atrapen quiere terminar su trabajo y destruir la monarquía su tío el rey vive recluido pero siempre felicita al ganador de los juegos en persona así que si ella gana tendrá una oportunidad de matarlo Anton Macusa es un aristócrata exiliado su amor de la infancia lleva en coma desde que ambos fueron expulsados de palacio y él ha tenido que endeudarse mucho para poder mantenerla con vida por suerte él es una de las personas que mejor domina el arte de cambiar de un cuerpo a otro en el reino su última oportunidad de salvar a su amor es entrar en los juegos y ganar Kaya forjará una inesperada alianza con Anton y contará con la ayuda del hijo adoptivo del rey casa August que quiere solucionar los males de Tallinn pero los tres tienen metas muy distintas y cuando comiencen los juegos a vida o muerte harán lo que sea necesario para alcanzarlas y con la editorial Newton Compton volvemos a otro título navideño sucede siempre en navidad de Jenny Hale con traducción de Tatiana Marco Marín una historia de amor divertida preciosa y muy navideña a Holly le encanta pasar las fiestas de navidad en la pequeña y acogedora cabaña que su familia tiene en la montaña pero este año tras enfrentarse a una espantosa tormenta de nieve para poder llegar al refugio Holly y su abuela se encuentran con una grata sorpresa Joseph Barnes el atractivo y fascinante hombre que había alquilado la cabaña la semana anterior se ha visto obligado a permanecer allí por culpa del mal tiempo así pues los tres se verán aislados y forzados a convivir bajo el mismo techo dispuesta a hacer todo lo posible para que estos días sean especiales Holly decide decorar el hogar y preparar dulces navideños y así es como poco a poco empezará a encariñarse del misterioso desconocido con quien parece tener cada vez más cosas en común ¿qué ocurrirá cuando el pasado y el futuro llamen a su puerta? lo siguiente que tenemos por aquí es otra comedia romántica que nos trae ediciones Kiwi de la autora Ana Cabo una boda sin etiqueta ¿qué harías si tuvieras que planificar la boda de tu mejor amiga con su primo al que odias? Lía es una chica de ciudad que vive para su trabajo y que ama el orden y la puntualidad Hugo es un tatuador que odia el bullicio valora las cosas sencillas y la libertad ambos son como el día y la noche no pueden ser más diferentes ni tampoco evitar estar unidos sin embargo el amor que sienten por Miriam los hará ceder y pronto descubrirán que trabajar codo con codo no es tan horrible como habían imaginado ¿será el ambiente romántico de la boda capaz de limar las asperezas entre Lía y Hugo? ¿es posible dar rienda suelta a los sentimientos sin etiquetas que los encorseten? acepta esta invitación de boda para descubrirlo y disfruta de una historia romántica new adult donde los preparativos despertarán más sentimientos que el sí quiero tenemos también el castillo de arena de Seicho Matsumoto con traducción de Marina Bornas que nos trae la editorial libros del asteroide un inspector se enfrenta a un caso aparentemente irresoluble el cadáver de un hombre con el rostro desfigurado es descubierto de madrugada en una estación de Tokio la identificación del cuerpo es complicada y la policía apenas tiene pistas al inspector Imanisi le tocará dejar de lado durante un tiempo sus preciados bonsais y sus haikus para sumergirse en una investigación que resulte infructuosa tras semanas de perseguir falsos indicios la policía decide cerrar el caso pero el obstinado inspector no se permite dejar ningún cabo suelto un hallazgo inesperado le llevará a continuar con sus pesquisas por distintos puntos del país desde los humildes pueblos de montaña a los círculos intelectuales de Tokio publicada en 1961 por primera vez y después pasamos a otra publicación de Newton Covington editores que a mí también me tiene pintaza porque es un thriller navideño se llama el serial killer de la navidad de Alex Pine con traducción de P.B. Salem un debut extraordinario un thriller escalofriante o sea es la primera obra del autor el detective James Walker está preparado para pasar una navidad en familia en el apacible pueblo de Kirby Abbey lo único que busca tras haber huido de Londres es tranquilidad y descanso pero cuando unos días antes de Nochebuena se encuentra de forma inesperada un paquete delante de su puerta se da cuenta de que sus planes están destinados a fracasar dentro se esconde una carta con una amenaza clara 12 días 12 asesinatos a las pocas horas la policía encuentra el primer cadáver medio congelado en la nieve unas terribles tormentas empiezan a azotar la zona y el pánico invade el cada vez más aislado pueblo norteño entre sus habitantes se esconde un asesino y con 11 víctimas más anunciadas cualquiera podría ser el siguiente logrará James detenerlo antes de que vuelva a actuar y pasamos a otro libro de misterio aunque esta vez no es navideño que se llama El accidente en la A35 que nos trae la editorial Impedimenta del autor Graeme Macrae Barnett con traducción de Alicia Fieiro un suceso inesperado empaña la rutina de San Luis un influyente abogado de la ciudad ha muerto en el accidente en la A35 el inspector Gorsky encargado de la investigación habrá de vérselas no solo con su homónimo estrasburgués sino también con un joven aficionado dispuesto a hacerle la competencia Raymond Barthelm hijo adolescente del difunto mientras tanto su vida privada se tambalea y el inspector busca a su pesar respuestas y refugio en los bares de San Luis donde lo espera el reparto completo de la desaparición de Adèle Baudet pero sus demonios acechan en todos los rincones y en este caso de la A35 con cada nueva pista se esconde una trampa la desaparición de Adèle Baudet creo que es la anterior novela de este mismo autor y estos personajes pasamos a otro libro navideño que a mí me hace especial ilusión le tengo muchas ganas que es la publicación que va a hacer la editorial Duerme Vela que es una antología de relatos que lleva ya anunciándose bastante tiempo porque ha estado pues haciendo un pequeño concurso para ver qué autoras participaban y demás se va a llamar Noches de Navidad y está ilustrado por Amagoya Aguirre cuentos de Navidad repletos de encanto y brujería narrados por la poderosa pluma de grandes escritoras del género así como de nuevas y prometedoras voces nieve que cae chimeneas encendidas grimorios entreabiertos historias entrelazadas que se murmuran junto a un grantejo bajo el poder ancestral de la encrucijada ocho autoras del fantástico reinventan los tradicionales cuentos de Navidad con nuevas historias plagadas de magia y sabiduría antigua de brujas aldeas perdidas y reinos recónditos que atraparán recónditos perdón que atraparán al lector con sus navidades únicas e inolvidables bueno yo tengo muchas ganas de descubrir todos estos relatos como bien se ha dicho así aquí hay algunas autoras que sí que conozco ya y hay otras que las leeré por primera vez y me apetece un montón descubrirlas rápidamente fe de ratas del anterior vídeo porque este mes de noviembre tenemos la última entrega de la colección de agencia Lockwood que se llamaba el enigma de la cripta que os lo anuncié para octubre pero lo he visto ahora para noviembre así que no sé si ha habido un cambio de frechas si yo me equivoqué en cualquier caso os lo dejo aquí dicho también y pasamos con esto al día 14 de noviembre el día 14 tenemos Fraternity el círculo vicioso de Andy Mientus con traducción de José Montserrat Vicente en la editorial PUC un internado misterioso una hermandad oculta en las sombras un mal ancestral que podría acabar con todo durante el otoño de 1991 Soey Orson llega a Blackfriars un internado masculino en el que espera poder empezar de cero tras el escándalo en el que se vio involucrado en su anterior instituto allí Soey no tardará en descubrir que no es el único alumno de Blackfriars que guarda un secreto y acaba en el círculo vicioso un club gay clandestino que existe en el internado desde hace décadas allí conoce a Daniel un deportista muy atractivo que vive entre dos mundos al extravagante Leo que es incapaz de ocultar quién es y a Steven un chico serio brillante y hermético con ellos Toey empieza a sentir que forma parte de un grupo pero también tiene que lidiar con los abusones que lo tienen en el punto de mira y con la amenaza constante de que su secreto salga a la luz pero entonces los chicos se topan con un libro antiguo sobre ocultismo que pertenece al director y para protegerse de un mundo que parece que jamás los aceptará liberan un secreto sobrenatural tan espantoso que amenaza con arrasarlo todo ambientada durante la crisis del SIDA esta novela analiza una época no tan lejana en la que las hermandades secretas permanecían en las sombras y a un grupo de chicos que tendrán que descubrir hasta dónde están dispuestos a llegar para proteger a su familia elegida este día tenemos también Un alma de ceniza y sangre en la editorial PUC de Jennifer Armendruth con traducción de Guiomar Manso de Zúñigas Potorno y no os cuento nada más porque como siempre con Armendruth yo estoy un poco perdida así que bueno forma parte de algún tipo de saga que no sé muy bien cuál es esto quienes la seguís lo sabréis pero desde fuera quienes todavía no la hemos leído es un jardín en el que no me voy a meter también tenemos otra parte de saga que es Los frágiles hilos del poder de B.E. Schwab con traducción de Leire García Pascual en la editorial Umbriel de nuevo no os digo mucho porque sé que es parte de una saga y con esto pasamos a la romántica con El amor no tiene reglas de Tessa Bailey que nos trae Titania como siempre con esta autora con traducción de María del Mar Rodríguez Barrena y Ana Isabel Domínguez Palom este título forma parte de la colección esta de obras de construcciones es que no sé cómo se llama pero bueno que todas tienen que ver con alguna obra o reformas o cosas así pero las historias son completamente independientes Bethany Castle es una mujer organizada y perfeccionista por eso las casas que decora para el negocio inmobiliario de su familia son las más codiciadas de la ciudad lo único que no es perfecto su historial amoroso ha dejado de tener citas y después de ayudar a sus amigas a lograr sus sueños Bethany por fin tiene tiempo para centrarse en cumplir el suyo llevar ella sola la reforma completa de una casa aunque su hermano mayor que dirige la empresa se niega a tomarla en serio cuando un productor de televisión se entera de la rivalidad entre los hermanos Castle los invita a participar en un programa para ver quién puede hacer la mejor reforma Bethany quiere ganar por méritos propios pero necesita un equipo y el único miembro dispuesto a cambiarse de bando es Wes Daniels el chico nuevo de la ciudad el primer día su acento tejano y su atractivo rostro la sacaron de quicio y lo último que Bethany necesita ahora mismo es un vaquero arrogante en su camino a medida que la competencia para la reforma se intensifica Wes y Bethany se ven obligados a trabajar muy unidos y entre comentarios sarcásticos y bromas las chispas entre ellos no tardan en saltar pero la vida perfectamente estructurada de Bethany está a un beso de esfumarse y sabe que enamorarse de un tipo como Wes sería un auténtico desastre pasamos al día 15 de noviembre y este día empieza con una novedad de fantasía muy 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 esperada que lo está petando absolutamente en redes que es alas de sangre o en inglés fourth wing porque esta traducción así un poco así que es el número uno de lo que será saga imagino que se llama Empideo de Rebecca Yarros con traducción de Graciela Romero Saldaña Violet Sorrengeil creía que se uniría al cuadrante de los escribas para vivir una vida tranquila sin embargo por órdenes de su madre debe unirse a los miles de candidatos que en el colegio de guerra basquiat luchan por formar parte de la élite de Navarre el cuadrante de los jinetes dragones cuando eres más pequeña y frágil que los demás tu vida corre peligro porque los dragones no se vinculan con humanos débiles además con más jinetes que dragones disponibles muchos la matarían con tal de mejorar sus probabilidades de éxito y hay otros como el despiadado Shaden Riorson el líder de ala más poderoso del cuadrante de jinetes que la asesinarían simplemente por ser la hija de la comandante general para sobrevivir necesitará aprovechar al máximo todo su ingenio mientras la guerra se torna más letal Violet sospecha que los líderes de Navarre esconden un terrible secreto y con el siguiente volvemos a pasar a uno de esos títulos de Cozy Mystery que nos van a hacer este mes tan especial este en concreto a mí me apetece un montón se llama Asesinato en la librería y nos lo trae la editorial Harper Collins la autora es su Minix y la traducción va a ser de Isabel Murillo te presentamos a Jen Dawson escritora de misterio amante del café y detective aficionada Jen regresa a su pequeña ciudad natal Riddleton con un bestseller a sus espaldas y un grave caso de bloqueo creativo incapaz de escribir un solo capítulo de su nueva novela Jen espera con impaciencia que le llegue la inspiración instalada en la librería local viendo pasar a los viandantes a través de los ventanales y charlando con su amiga Aleta dueña de la librería y su ministradora incansable de café pero Aletha muere repentinamente en circunstancias misteriosas y Jen tiene que resolver un asesinato en la vida real las cosas se ponen serias cuando las pruebas la sitúan en la escena del crimen y la lectura del testamento la nombra nueva propietaria de la librería podrá resolver el caso y limpiar su nombre antes de que el asesino vuelva a atacar tiene todos los clichés de este tipo de libros ambientados encima en una librería y es que yo me los como así que esperándolo con ganas y pasamos al día 16 que empieza con una comedia romántica a la que yo también le tengo muchas ganas que es de una autora que está teniendo mucho éxito Sarah Adams que igual os suena porque en España ya tenemos suyo las reglas del juego que lo ha petado bastante y esta vez vamos a tener Escapada a Roma nos lo vuelve a traer Ediciones B y la traducción es de Laura Paredes Las Cos una estrella del pop y el repostero más gruñón de un pueblo pequeño descubren hasta qué punto los opuestos se atraen Amelia Rose más conocida como Ray Rose por sus fans está cansada de ser la princesa del pop así que inspirada por su peli favorita de Audrey Hepburn Vacaciones en Roma conduce durante horas para llegar a Roma la de Kentucky cuando Noah Walker se encuentra a la cantante frente a su casa con el coche averiado le deja claro que no puede ayudarla porque bastante tiene con sacar adelante la pastelería que le ha dejado su abuela y mantener a raya a los cotillas de sus vecinos no obstante en contra de su buen juicio permite que Ray Rose se quede en la habitación de invitados hasta que pueda alargarse sin embargo poco a poco Noah descubre que detrás de la fachada de fama de Ray Rose está Amelia una mujer irresistible y auténtica por la que no puede evitar sentirse atraído Amelia no tarda en dejarse seducir por el encanto de Roma y por su huraño anfitrión pero aunque su corazón se siente como en casa por primera vez en mucho tiempo incluso Audrey tuvo que volver a casa al final de la película o no bueno una versión rollo Notting Hill pero con una pastelería yo necesito esto en mi vida y pasamos a thriller o policiaca con El silencio de la noche de Charlotte Link que nos trae la editorial Grijalvo con traducción de Susana Andrés Font una mujer aparece muerta en su coche un testigo afirma haber visto a un hombre subirse al automóvil era su pareja un desconocido o tal vez el asesino Scarborough 2010 un adolescente obeso Alvin Mallory es víctima de una agresión terrible que lo deja postrado en coma vegetativo un caso sin resolver en la carrera de Caleb Hayley Casi 10 años después Anna Carter ve como un desconocido detiene el vehículo que conduce una mujer y se monta en él A Anna la escena le parece extraña e intenta sin éxito llamar la atención de la conductora Anna está cansada y hace frío así que finalmente decide marcharse Al día siguiente el coche aparece aparcado en un pequeño camino con el cadáver de la chica acribillado a puñaladas en su interior Cuando Anna descubre el fatal desenlace de la escena que presenció el día anterior no se atreve a contar lo que vio por temor a verse implicada en un caso criminal La policía encuentra en el coche unas huellas dactilares coincidentes con otras halladas en el lugar donde se produjo la brutal agresión a Alvin Mallory pero no parece haber ningún nexo de unión entre éste y la fallecida Una pequeña rareza tenemos un libro de Stranger Things que se llama El vuelo de Ícaro que nos trae Plaza y Janés por Kaylin Schneiderhan con traducción de Manuel Viciano de Libano Os digo simplemente que nos dicen dos años antes de los sucesos de la cuarta temporada de Stranger Things Eddie Manson metalero fundador del Hellfire Club y uno de los mayores marginados de Hawkins tiene una única oportunidad para triunfar no os digo nada más vamos con un poquito de fantasía con labrada del mismo metal de Brittany N. Williams que nos trae en roca con traducción de María Angulo Fernández el destino el destino de una chica experta en espadas en el Londres de Shakespeare tú y ella estáis labradas del mismo metal Joan Sands de 16 años es una talentosa chica que trabaja cuidando las hojas de las espadas de la compañía de teatro de William Shakespeare The Kingsman la destreza de Joan con sus espadas proviene de una habilidad mágica para controlar el metal un talento otorgado por su maestro Orisa Ogun debido a que toda su familia está bendecida por Orisa la familia Sands siempre ha estado al tanto de la presencia de los FAE en Londres notando el tenue brillo alrededor de los cuerpos de los FAE en su intento por mezclarse con la sociedad dondinense pero últimamente ha habido un aumento en los ataques brutales de los FAE después de que Joan hiere a un poderoso FAE y salva al hijo de un cruel Lord se verá envuelta en las intrigas políticas que rigen el mundo humano y los FAE intrépida, romántica y repleta de imágenes y sonidos del Londres de Shakespeare esta primera novela de la serie nos muestra una historia inolvidable y una heroína como ninguna otra o sea que es primero de serie vamos con el día 20 de noviembre con algo de romántica en ediciones Kiwi tu sonrisa me contó esta historia de Alicia Matas Dalía llega a Highland dispuesta a cumplir una promesa pero en el camino deberá enfrentarse a muchos secretos y a unos ojos verdes que cambiarán su vida Serendipia nunca ha sido una cafetería cualquiera o al menos eso es lo que su mejor amiga le había contado siempre en aquel lugar se respiraba magia y la suerte siempre se encontraba tras sus puertas sin embargo Iris había fallecido hacia un año dejando a Dalía con un diario de secretos y varias promesas que cumplir visitar Highland el pueblo natal de su amiga conocer a sus hermanas y escribir una novela pero las cosas no resultan tan fáciles como esperaba cuando llega Highland los secretos comienzan a salir a la luz y a Dalía le toca armar las piezas del pasado de Iris entre ellas la presencia de Dylan ese chico de ojos verdes que parece dispuesto a hacerse un hueco en su corazón ¿será Dalía capaz de cumplir con las promesas de Iris a riesgo de que la imagen de su amiga cambie por completo? ¿qué papel tiene Dylan en el pasado de Iris y sobre todo ¿podrá marcharse y lesa de aquel pueblo que inevitablemente la hace sentir como en casa? y con esto pasamos a algo completamente distinto también navideño pero muy diferente de lo que hemos visto hasta ahora porque es una antología de relatos o de cuentos pero en este caso se llama Solsticio Siniestro Cuentos para las noches más largas nos lo trae la editorial Impedimenta con traducción de Olaya García Enrique Maldonado y C. Santiago suceden cosas extrañas en las oscuras noches de diciembre de estos inquietantes cuentos navideños desde relatos victorianos de fantasmas hasta maestros del terror del 20 llega el invierno las noches son más largas hay quienes se reúnen bajo el muérdago con sus familiares y amigos otros abogan por la abolición del espíritu navideño bajo el lema prohibir la navidad o morir entre las páginas de esta colección de relatos acechan fantasmas y casas encantadas pero también problemas cotidianos mucho más reconocibles y no menos aterradores y todos ellos tienen una cosa en común el frío ese frío que nos recorre la columna al abrir la ventana una tarde de invierno ya sea porque ahí fuera sopla una brisa helada o porque quién sabe que se esconde en esa oscuridad esta colección cuenta con grandes nombres de la literatura pero rescata también a maestros del género menos reconocidos el resultado es una deliciosa oda a lo escalofriante y a lo extraño esa mezcla a mí me suele gustar bastante rápidamente otro navideño os digo que también se publica este día la leyenda de Scarlett y Brown en la editorial Hidra del autor Jonathan Strauss con traducción de Roberto Martínez que es la segunda parte de Scarlett y Brown y os lo quería mencionar porque yo acabo de descubrir a este autor que estoy leyéndole por agencia Lockwood y me ha gustado muchísimo este vídeo no va de esto pero lo tenía que meter aquí y vamos con otro navideño de otra autora nacional última navidad en Hyde Park en la editorial nocturna de Silvia Aliaga para Edith Frank que el disfrutar de la navidad siempre ha sido un acto de rebeldía sus padres prefieren huir de Londres durante las fiestas pero ella adora Winter Wonderland y su trabajo como ayudante en una de las tiendas de globos de nieve más populares por desgracia teme que este año pueda ser el último y además está su odiado rival Aaron Bennett que ahora es una estrella de la televisión británica interpreta al hijo menor de la generada familia protagonista de la serie Threadnidale Street ambos estudian en una academia con la aspiración de participar en los espectaculares musicales del West End para colmo este invierno Aaron va a protagonizar Wicked en el mercadillo navideño de Hyde Park el mismo lugar donde Edith trabaja pero Aaron se ha metido en un buen lío y de forma inesperada Edith tiene en sus manos el futuro profesional de su mayor enemigo vamos con romántica de época que creo que es lo único que hay en este vídeo pero me ha llamado la atención con un título que es Un sinvergüenza encantador de Esther Haas nos lo trae libros de seda con traducción de Emilio Vadillo nunca se sabe cómo pueden salir los mejores planes y desde luego perder la reputación con un sinvergüenza para que te dejen en paz no es una excepción risa y enredos en una comedia de regencia maravillosa Diana Barton es la dueña de varias líneas de ferrocarril y como mujer de éxito está acostumbrada a espantar a los cazafortunas para mantener a todos los lobos a raya tiene un plan pedirle a Lord Bryant que arruine su reputación y así todos los moscones se olvidarán de ella además siempre le ha caído bien ese sinvergüenza Lord Bryant sabe bien qué reputación tiene y lleva cuidándola a tiempo así que lo último que busca es una esposa así que cuando se le acerca a la hermana menor de uno de sus socios la rechaza pero cuando ésta le deja claro para qué lo quiere acepta colaborar sin embargo cuando se acercan ella sabe que si se enamora acabará con el corazón roto y el que hasta los mejores planes puede salir mal se publica también una armonía oscura de Laura Talasa autora que antes os he resaltado porque yo tengo ganas de leerla esta vez en la editorial Siren Fantasy con traducción de Estivaliz Montero Iniesta es la tercera parte de la trilogía del negociador o sea que cerramos trilogía con este título y os voy a comentar el primero de la trilogía que era una melodía hipnótica Calypso Lilis es una sirena con un gran problema uno que se extiende a lo largo de su brazo y de su pasado durante los últimos siete años ha ido acumulando cuentas negras en una pulsera cada una de ellas un pagaré mágico por cada favor que ha comprado sólo la muerte o el pago la liberarán y sólo así desaparecerán cuando Cali encuentra al rey de la noche en su habitación con una sonrisa en los labios y un brillo en los ojos sabe que las cosas están a punto de cambiar vale esta era la primera parte una melodía hipnótica la segunda parte es un himno extraño y la tercera es la que tenemos ahora que será una armonía oscura vamos ahora con otra novedad de la editorial Duerme Vela que es Piel de ciervo de Robin McKinley con traducción de Rebeca Cardeño Soviña y con ilustración de Eva Sánchez Gómez un cuento de hadas oscuro en el que las pesadillas y la esperanza se entremezclan en un reino mágico repleto de leyendas y ensoñaciones la princesa Lys la Lysar no encuentra un lugar para ella la belleza y admiración que sus padres evocan a su paso no alcanza a tocarla y su vida es triste y solitaria a medida que la pequeña Lysar se hace mayor la ilusión de perfección empieza a resquebrajarse en el reino y el sueño se transforma en pesadilla acompañada de ceniza su perra fiel huirá a las montañas buscando refugio tras un terrible suceso y juntas labrarán un destino muy diferente al que todos en el reino habían imaginado para ella de prosa lídica y poética este cuento oscuro pone el foco en la superación del trauma deteniéndose en detalles cotidianos que arrojan luz y esperanza y pasamos a cristales ensangrentados de Víctor Sáenz Barrón que nos trae la editorial Carena un thriller que mezcla suspense y terror sobrenatural con crimen y fantasía urbana Verónica es una universitaria cuya capacidad de observación la llevará a descubrir que comportarse de forma correcta no tiene por qué resultar fácil una amiga invisible puede ser más física de lo esperado y los sueños más influyentes en la realidad de lo imaginado ¿podrá la magia blanca ser la salvación en esta historia donde la muerte acecha en cualquier esquina y quienes desean protegerla acaban causando más daño? Miguel realiza una labor periodística encubierta indagando donde nadie espera sucesos relevantes tras las vidas corrientes de un barrio poco destacable varias noticias aisladas parecen indicar la existencia de una organización criminal arriesgándose a perder el trabajo o quizá algo más si sus sospechas son ciertas lo apostará todo para desentramar los hilos del esquivo tejido que suele vestir la crueldad y luego aunque pocos lo sepan está la ya vamos con el día 21 de noviembre que empieza con mañana a esta hora de Emma Straub con traducción de Mia Sánchez Postigo que nos trae la editorial Umbriel ¿y si pudieras tomarte unas vacaciones a tu pasado? en la víspera de su cuadragésimo cumpleaños la vida de Alice no va del todo mal le gusta su trabajo aunque no sea exactamente el que había soñado está satisfecha con su apartamento su situación sentimental y su independencia y adora a su mejor amiga pero su padre está enfermo y tiene la sensación de que le falta algo cuando se despierta la mañana siguiente descubre que ha retrocedido hasta 1996 y tiene la oportunidad de revivir su décimo sexto cumpleaños pero no es solo su cuerpo de adolescente lo que la sorprende o ver al chico del que estaba enamorada en el instituto es su padre reencontrarse con la versión encantadora y rebosante de vida de su padre en sus plenos 40 ahora armada con una nueva perspectiva sobre su propia vida y la de él algunos hechos del pasado adquieren un nuevo significado ¿acaso hay algo que cambiaría si pudiera? vamos a tener también puro en la editorial PUC de Jennifer Armentruth nuestra amiga con traducción de Marta Carrasco Sacano pero esta vez sé deciros que es la segunda entrega de la saga Covenant ¿vale? que la primera parte era mestiza no sé situaros la saga en el mundo Armentruth pero al menos sé deciros esto el siguiente título es Las Diurnas de María Andrea Tomé Yáñez que también nos trae la editorial Umbriel éramos mujeres antes de que nos convirtiesen en brujas pero ya nadie se acuerda Londres 1662 Lawrence Scofield un joven acechado por una misteriosa enfermedad comienza a trabajar como aprendiz de encuadernador bajo la tutela del solitario y arisco John Advent quien insiste en una serie de normas de obligado cumplimiento cerrar puertas y postigos mientras brille el sol y jamás permitir que entre nadie en la biblioteca cuando dos mujeres son condenadas por brujería en el condado de Suffolk y el maestro Advent recibe un encargo que lo obliga a viajar la casa se despierta hambrienta de sol las puertas y los postigos se abren desafiando a cualquier llave una mañana a Lawrence lo despierta el espectro de una joven de melena y ropaje pálidos que lo conduce hasta el manuscrito más valioso y mejor escondido de John Advent Barry St. Edmunds 1645 Abby Scrofot una corandera de 22 años aguarda su juicio en la cárcel junto a otro centenar de mujeres todas acusadas de brujería mientras esperan Abby se escribe con una ansia insaciable consciente de que el tiempo se le agota sobre Hintelsman Hall y sus muertos sobre la maldición y la sangre que trajo consigo y sobre Cecil y Darcy siempre sobre Cecil y Darcy pasamos al día 22 de noviembre para decir solamente que se publica todas las brujas muertas de Jorge Cienfuegos en la editorial Crossbooks que es la segunda parte de todas las brujas buenas y con esta mención pasamos ya al día 23 de noviembre Los secretos de Old Castle de Aria S. Winter que nos trae ediciones B la novela Dark Academia que estabas esperando un prestigioso internado inglés un joven desaparecido y una verdad que desafiará cualquier creencia Nora Halley se ve obligada a dejar Barcelona para cursar el último año de instituto en un distinguido internado británico pronto descubre que los pasillos del elitista Old Castle College esconden leyendas y secretos que podrían estar relacionados con la extraña desaparición de un estudiante será entonces cuando Nora rompa su promesa de no estrechar lazos con nadie y se acerque a Rydian un joven conflictivo por el que comienza a sentir más de lo que debería juntos emprenderán una búsqueda clandestina para averiguar la verdad aunque lo que está a punto de descubrir podría de cambiar su mundo para siempre tenemos también la vista desde las estrellas en ediciones B de Cisin Liu con traducción de David Tejera Expósito el libro que reúne por primera vez los ensayos y relatos de Cisin Liu el aclamado autor del problema de los tres cuerpos bueno por lo visto es una mezcla entre relatos y entrevistas tenemos el tercero de otra trilogía esta vez de thriller que se llama Venganza de Javier Díez Carmona en la editorial Grijalvo la primera parte era Justicia y la segunda parte era Solas y con Venganza cierra esta trilogía Noir ambientada en el País Vasco este día también tenemos The Dark King de Gina L. Maxwell en la editorial Montena con traducción de Yolanda Casamayor Corderi no me gusta nada y siento introducir aquí una opinión personal cuando este vídeo suele ser más objetivo que no traduzcan los títulos de verdad es que no lo puedo entender para abrirme a Ara un viaje gratuito al exclusivo y ultralujoso hotel Nightfall de Las Vegas era una forma inmejorable de escapar de los escombros en los que se había convertido su desmoronada carrera profesional sin embargo despertarse tras una noche de martinis y lujuria y descubrir que se había casado con Kaiden Berran el solitario multimillonario que poseía el hotel y la mayor parte de la ciudad no es el premio gordo que esperaba al parecer su misterioso y sexy marido no es otro que el rey feérico de la corte de la noche un mundo secreto escondido tras el velo de Las Vegas pertenezcan a la luz o a las sombras los feéricos no tienen nada que ver con los personajes de los cuentos de hadas y ahora han convertido a Brin en un peón que utilizan en sus oscuros juegos de poder y Kaiden es el más peligroso de todos un cóctel embriagador de pecado y apetito salvaje e insaciable Brin debería huir pero cada noche de pasión la sumerge más en ese mundo extraño y siniestro hasta el punto de que ya no está segura de si querría irse aunque pudiera y de nuevo fe de ratas o cambio de fechas tenemos desafiante de Brandon Sanderson que os lo había mencionado el mes pasado pero me lo he vuelto a encontrar así que no sé si se ha cambiado la fecha o yo cometí una equivocación en cualquier caso también os lo dejo aquí anotado pasamos al día 27 de noviembre amor y otras palabras de Christina Loren que nos trae en este caso la editorial Vera porque sabéis que las traducciones de estas autoras no siempre las tenemos en español en la misma editorial Maisie Sorensen cree tener las riendas de su vida está a punto de casarse con un hombre que le aporta seguridad cuando se reencuentra con su primer y único amor entonces la burbuja que había construido con tanto empeño empieza a disolverse en el pasado Elliot Potropoulos lo fue todo para Maisie la única persona con quien fue capaz de compartir sus secretos más profundos pasó de ser el vecino de la casa de al lado a ser su mundo entero hasta esa fatídica noche Elliot nunca supo por qué Maisie se alejó de repente y nunca tuvo la oportunidad de contar su versión de los hechos ahora 11 años después se han vuelto dos extraños podrán Elliot y Maisie recuperar el tiempo y las oportunidades perdidas serán capaces de superar el pasado y por último este día tenemos Reino de Cenizas que si no me equivoco es el último libro de la saga de Trono de Cristal no me atrevo a jurarlo pero creo que es así de Sarah J. Mas el libro 7 en cualquier caso con traducción de Guillomar Manso de Zúñiga pasamos ya al día 29 de noviembre estamos a puntito de terminar este día tenemos un libro de no ficción que su primera parte tuvo bastante éxito así que aquí os dejo dicho que sale la segunda que se llama Detrás del ruido de Ángel Martín todo lo que aprendí para rehacerme por completo y mantener la cordura sale en planeta tras el fenómeno editorial de por si las voces vuelven Ángel Martín regresa a las librerías con un libro íntimo e impactante pero no exento de humor sobre todo aquello que le ayudó a rehacerse y mantener la cordura tras superar su brote psicótico es como un y después que remontar después de que algo te parta en dos es solo el principio de la historia así que si estás tratando de graduar tus emociones apagar tus miedos o bajar el volumen de tus voces quizá te sirva este consejo intenta colocarte detrás del ruido y este día tenemos también algo completamente diferente que es la novedad de Megan Maxwell se llama Tú lo harías y está en la editorial Esencia nos presenta a tres mujeres de poco más de 30 años que aparentemente no tienen nada en común África es periodista aunque la ilusión de su vida es ser editora Gema está especializada en marketing y publicidad y es madre de dos hijos Belinda es limpiadora en hoteles y hospitales ellas no se conocen de nada hasta que un buen día coinciden en un local llamado Bébete a tu ex a partir de ese momento forjarán una amistad que las ayudará a hacer frente a las distintas decepciones que han sufrido por amor y ante una botellita de vino se retarán a vivir la vida uno o varios puntitos más allá de hasta donde se habían atrevido a hacerlo eso significará un adiós a los miedos y vergüenzas especialmente al que dirán y un granola a vivir atreverse quererse y disfrutar porque por muchas veces que hagas caer a una mujer en su camino ella siempre se levantará se sacudirá el polvo y se hará más fuerte bueno y con este día 29 terminamos con los libros de editorial pero quería aquí hacer un pequeño apartado para comentaros dos libros de autores y autoras independientes que me apetecía compartir con vosotros porque aunque se han publicado ya el mes pasado es muy difícil contar por adelantado las publicaciones de autores independientes porque normalmente no las pueden comunicar o ellos mismos no pueden saber el día exacto de publicación así que os lo traigo un poquito tarde pero creo que merece la pena la buena noticia es que ambos los podéis conseguir ya por un lado tenemos Las vías de Austin Roca que es un libro sobre el bullying que en gran parte es autobiográfico la infancia es una de las mejores épocas de nuestras vidas o así debería ser te invito a conocer la historia de Rodrigo que también es la mía Austin Roca es un autor novel esta es la primera novela que publica y es un seudónimo Augustin Roca no es el nombre real del autor es un seudónimo ya digo que es un libro que puede ser un poco duro sobre todo teniendo en cuenta que es autobiográfico y nos cuenta una historia de bullying desde la voz infantil de Rodrigo que empieza cuando es más pequeñito en primaria o así y luego saltamos a unos años después para ver pues lo que le pasa y demás creo que es un libro que puede ser valioso que sobre todo si estáis concienciadas con el tema queréis saber un poquito más o incluso sois educadoras o tenéis hijos e hijas os puede gustar tener esta perspectiva y además me apetecía mucho ayudar un poquito a promover esta publicación porque cuando se publican este tipo de libros independientes bajo ese eudónimo es mucho más difícil ya que pues hacer la promoción es muy muy difícil si no puede el mismo autor hacerla con su propia voz os estoy dejando por aquí la portada ya lo podéis conseguir tanto en Amazon y también si queréis un poquito más de información o conseguirlo de alguna otra forma os podéis poner en contacto con Laya de quien te lo ha dicho o ir a su canal a los vídeos donde habla de este libro que también ha hablado en algún momento ya sabéis que Laya da muchísimo apoyo al tema autopublicados y le está dando una especial cobertura a este libro porque bueno es una temática que le importa y que ha decidido ayudar a este autor ya que ya os digo que cuando es bajo seudónimo y además queriendo mantener el anonimato es casi imposible hacer promoción del libro sin un poquito de ayuda y el segundo título de autoras independientes que os quería compartir es un vínculo en la eternidad como veréis nada que ver con el anterior son dos palos completamente distintos en este caso es de Sara Mesas y Salma Sanz que son dos chicas a las que yo he descubierto recientemente y la verdad es que me ha gustado mucho como hablan de libros y de los libros que hablan y demás y justo acaban de publicar su primer libro y me ha dado muchísima curiosidad por leerlo y os quería hablar de él es fantasía y os leo un poquito la sinopsis el ETA no esperaba tener que cargar con la responsabilidad de salvar a su aquelarre y mucho menos si ello implicaba cruzar los límites del territorio enemigo Axel lleva mucho tiempo conviviendo con la oscuridad y el dolor tanto que incluso ha empezado a habituarse a él lo que ninguno de los dos saben es que la madre les tiene deparado algo mucho más grande que aquello para lo que se supone que han nacido magia antigua negromantes y vampiros en un mundo en el que los cimientos de la paz penden de un débil equilibrio ahora parece haber surgido un nuevo monstruo que quiere destruir todo lo que tanto costó construir un pasado olvidado y una eternidad por descubrir y con esto ya sí que cierro este vídeo de novedades espero que os haya gustado que hayáis sacado muchas ideas que os emocione todo lo que viene para el mes de noviembre yo me voy ya os recuerdo que si queréis apoyar mi contenido podéis dar like dejar comentarios compartir el vídeo etcétera y que en la cajetilla de información tenéis siempre los enlaces a mis otras redes sociales entre ellas Patreon por si queréis dar un poquito más de apoyo acceder a contenido exclusivo y además acceder al club de lectura y a un Discord donde hay una comunidad privada muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo nos vemos muy pronto en próximos vídeos chao